vamos a trabajar ahora con un pares de corcheas bueno, entonces hacemos el mismo procedimiento dos corcheas, dos corcheas rítmicamente, en un principio rítmicamente y luego pues melódicamente y métricamente entonces digamos que hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro pares de corcheas donde están los pulsos, o sea los pulsos son los tiempos recordemos que estamos trabajando con músicas medidas, mensurables entonces yo tengo aquí, miren acá, el pulso, el pulso, el pulso y el pulso entonces, si yo llevo esta célula rítmica es decir, la interpreto tomando como referente esta palabra, corro entonces, rítmicamente, suelfeo rítmico entonces esto va a sonar como si fuera un, dos, corro, 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 corro esto, bien, entonces estoy dividiendo el pulso de negra entonces miren acá aquí arribita voy a colocar una negra aquí una negra, una negra que ya la vimos, miren acá es como si fuera, voy con, o sea, uno contra dos ¿cierto? o dos contra uno ¿cierto? entonces aquí llevo el pulso ¿cierto? entonces como decían corro, 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 corro entonces es como si fuese el pulso como si fuera esto acá entonces ya usted tiene que tener esto claro pues tome su guitarra y pues ya la técnica que usted escoge por ejemplo en mi mayor puede hacer rasgueo un, dos corro, 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 corro pero no olvide siempre medir el tiempo en un principio usted puede llevar con su pie tiene un pulso pero lo ideal es que ya después ya usted cuando uno toca ya eso va interno es algo como mecánico que uno piensa mentalmente entonces cuando uno va a tocar más adelante o ya quienes toque uno no está en una presentación haciendo esto porque pues estéticamente no es muy agradable sino pues uno va contando mentalmente pero lo hago porque como les repito este es un curso de iniciación probablemente hay personas que todavía no dominen esto entonces tenemos esta figuración negras y corcheas entonces con estas dos figuritas o figuras ya pues podemos tocar muchas obras muchos estilos bueno entonces como todavía estamos en el compás de dos cuartos ahora vamos a tocar la forma marcha pero no tan lenta como decimos así bajo rasgueo sino en un tiempo vamos a hacer lo mismo pero aquí ahora va a ser ta 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 tun chi tun chi tun chi tun chi entonces ritmo tipo cuando hablamos en música de ritmo tipo estamos hablando como de un esquema de una estructura que identifica una sonoridad entonces que identifica en la música una forma musical pues sus estructuras rítmicas melódicas armónicas las temáticas etc bueno entonces si yo tengo aquí un compás de dos cuartos que es el que estamos estudiando y hago esto esto es un compás esto es un compás bueno entonces coloco aquí las cabecitas voy rápido en la guitarra hay unas convenciones en la ejecución de la guitarra con la mano derecha B1 vamos a llamarle a bajo principal aquí podemos hacer dos opciones R que quiere decir rasgueo ya eso lo vimos rasgueo o podemos hacer también un acorde hacia arriba con los dedos índice medio anular de la mano derecha quienes somos 10 entonces usted puede hacer acorde acorde como técnica ¿no? entonces esto se traduce de la siguiente manera digamos que ah bueno entonces empecemos con vamos a hacerlo con R con rasgueo el B2 quiere decir bajo secundario o alterno bajo secundario recordemos que yo se los expliqué que generalmente un bajista casi nunca repite bajo es decir si yo voy a tocar el acorde de la la mayor ¿cierto? y yo toco todo el tiempo el bajo o sea pues no es que esté mal pero auditivamente pues alguien le va a decir oiga pero eso suena muy monótono muy machacado muy todo el tiempo tocando la 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 para evitar esa monotonía entonces los bajistas y los guitarristas alternan o sea van como cambiando los bajos o en un bajo principal y en un bajo secundario o alternan generalmente van por intervalos de quinta ¿no? en este caso estoy haciendo la y mi la si do re mi entonces la quinta del acorde en función donde yo esté la quinta justa para un acorde mayor o puede ser aquí también que están otros un mi en este caso voy a hacerlo con la quinta y la sexta entonces miren acá entonces si yo esta fórmula se me da aquí bajo uno rasgueo bajo dos rasgueo pues entonces esto me va a sonar de la siguiente manera un dos y tu 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 bajo uno rasgueo bajo dos rasgueo o si eventualmente quiere utilizar esta técnica pues entonces ya yo les he explicado esta técnica se utiliza mucho es decir el dedo índice medio y anular respectivamente tercera segunda y primera cuerda así hacia arriba entonces aplique esta técnica es decir quinta acorde sexta acorde quinta acorde sexta acorde ok ahora aplicamos aquí en la mayor no sé vamos a hacerlo en re o en la mayor entonces lo mismo entonces me dicen un dos y bajo acorde bajo secundario acorde principal acorde secundario acorde ok lento ahora al tocarlo así entonces este es mi pulso ahora voy a hacer en un pulso dos dos edentos o sea tú 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 ¿lo ve? entonces este es el pulso en un principio tocamos negra ¿no? que fue tú 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 ahora en un pulso que en este caso yo lo llevo con mi pie en este caso no hay metrón yo soy el metrón voy a dividir o sea voy a hacer la primera división de la negra ¿no? de esto entonces entonces paso la negra un dos y tú 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 etcétera esta forma hace parte de lo que llamamos en música el sistema marcha un sistema musical es algo como macro que tiene también unas ramificaciones que le llamamos géneros subgéneros estilos ¿no? entonces uno ya les he explicado porque lo vimos en los videos pero si usted quiere tocar no sé pues canciones románticas ya les expliqué una de ellas es una de las formas que pueden aplicar esto por ejemplo yo les había dicho de por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré entonces yo estoy tocando esta forma marcha pero en ese momento a esta música no le llaman marcha sino digamos que estamos en un ambiente de música lírico romántica o balada entonces quiero decirles que en música uno se va a encontrar dentro de de una clasificación de músicas con muchos estilos de acompañamiento no quiere decir que las baladas solamente sean esto esto es compás de cuatro cuantos aquí no estoy haciendo marcha ¿cierto? por ejemplo si yo canto por eso digo que agradezco Señor un día más te agradezco Señor la montaña la montaña la montaña la montaña la montaña pienso que Roberto Carlos cuando cantó esta canción quiero decirles que yo les comparto fragmentos y esto lo hago con mucho respeto por derechos de autor también ustedes entenderán no voy a cantar todas las obras simplemente doy como unas orientaciones porque pues esto tiene fines pedagógicos pero pues yo respeto los derechos de autor y no quiero cantar todas las canciones completas ustedes comprenderán pero en el caso de ustedes en sus casas donde estén estudiando bajen la obra escúchenla y reproduzcanla y traten de recrearla de imitarla yo simplemente cuando hago ejemplos acá son breves fragmentos espero que me entiendan entonces fíjense que esto de por ejemplo si ustedes van a Estados Unidos allá van a encontrar un estilo todo eso es parte del sistema es como si yo estuviera tocando el gran Kenny Rogers cantó por ejemplo ¿te acuerdan? ¿te acuerdan? entonces por ejemplo si usted está en una reunión navideña y le piden que interprete un villancico por ejemplo pero mira pero mira cómo beben los princeses se dirigen pero mira cómo beben por ver Dios nacido fragmentos entonces usted simplemente ahora fíjense que yo hago no todo el tiempo si no pues uno juega hace eso ya es a gusto del intérprete son recursos rítmicos armónicos que uno utiliza para romper un poco la monotonía